¡Buenas noches! Es una bendición, es lo mejor que ha pasado en la vida de ella, ¿sí? Porque pues realmente a uno no le va muy bien. Uno pierde el sueño, ¿no? Pierde el sueño con el matrimonio. Esas noches frías que lo arruncha a uno una cobija a cuatro tigres ahí y de repente pasa ese invitado no esperado, ese... Cuando uno está solo va a león, ¿no? Uno lo se va, píqueme acá, píqueme acá, ¿sí? Pero cuando uno está casado lo despiertas ese codito a la altura de la cosilla. Dime, mi amor. ¡Mi amor, es un zancudo! Bueno, a ver, mamita, te voy a dar una técnica tibetana de Shaolin de hace más de dos mil años. Tápate, ¿eh? ¡Ay, tanguache usted! ¡No puedo, me ahogo, vaya, matelo! Vea, y entre el cirirí del zancú y el de su esposa, ¿usted qué prefiere? Pues el de matar el zancú. Uno se levanta, busca ese punto negro en una pared blanco, toma aire y le da como... Pero con toda... ¡Pasa! Hagas lo que hagas, siempre vas a ser el villano. ¡Manchó la pared! ¡Qué belleza! Usted como no se mata aquí arrancando y lavando... Pierde uno todo, pierde hasta la libertad. La libertad de ver televisión. Uno está sentado con ganas de ver el partido, una final de fútbol. Uno dice, mi amor, es que el... ¡Listo, la novela, la novela! ¿Se sienta a ver la novela? Cuando se sienta a ver la novela, de repente suena ese celular mágico de un jueves a las nueve de la noche. ¿Aló? ¿Quió Juancho, parce? ¿Y bien o no? ¿Qué hace? Jartando, ¿no? ¿Dónde la mona? ¡Qué belleza su vida! ¿Con quién está? Lucho, Carlos, Andrés, Camilo. ¡Ah, qué bien! ¿Yo? ¿Con mi esposa? Sí. ¿Qué? ¿Para ir? ¿Dónde? ¿Allá? Llámeme ahorita, llámeme ahorita. Tan bobo, ¿cuál permiso? ¿Tan idiota, no? ¿Cuál permiso? Por dicho, ahora lo llamo, ahora lo llamo. Chao, chao, chao. Y uno juega, ¿no? Lo chistoso es que uno vuelve como tan bobo para pedir un permiso. Uno empieza con esa sonrisa toda tonta de... Llamó a Juancho. El man está jartando donde la mona no cambia. Ese man sigue allá con Lucho, Andrés, Carlos, Camilo. Más chévere. No te molesta si me doy una vueltica por ahí, pues como para saludar. Y me encanta como ellas dan el permiso. Ella ni lo mira a uno. Ella está allá. Vaya. Yo me voy a quedar aquí aburrida viendo la novela toda la noche. A una no la invitan. Una es la muchacha de servicio de la casa. A una no la pasean. Cuidado. Tienen un det... Ah, esta Garbín va a ser... Sí, hace rato la despegó. Uno no se va a quedar aquí. Es que nomás viendo películas. Uno pone una película de terror. Mujer que se respete cómo ve una película de terror. Así. ¿Y pa' qué la mano? Es que me da miedo. Ustedes, ciérrela. No porque me la pierdo. Vea, pasan unas cosas raras, raras. La otra vez, mi mujer, llegué tarde por esa raca obsesión de estarse maquillando. Me miró mi mujer y me dijo, mi amor, que es muy maquillada. Y yo, no, 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 no. Porque llega uno tarde. Pierde hasta la facultad de llegar temprano. Por eso los dejo en este momento porque tengo una reunión con mi esposa y todavía la estoy maquillando. Muchas, pero muchas gracias. Solo les digo. Ahora, ayúdenme a recibir con un gran aplauso y mucho cariño a Barbarita. Hola a todos, ¿cómo están? Barbarita está como afectadita de la gargambica, la gripa. Sí, se me parece que a este a uno ya le empiezan a coger los males, el reuma, las gripas, las pestes. El reuma. No mentiras, una gripa que adquirimos en Ismina Chocó, el que quiera tener una gripa esa así bien fuerte, se va para Ismina Chocó y a eso le da más chévere. Un saludo para la gente de Ismina Chocó. Fue la lluvia, Barbarita. La lluvia, sí, la lluvia, el cambio de clima, lo que llaman. Eso que llaman. Déjeme abrazar, lo que llaman. Agárrese ahí, Barbarita. Oiga, Barbarita, ¿por qué no saludamos a nuestro público que hoy está, a nuestro jurado calificador esta noche? Sí, ¿por qué no saludarlos? Saludarlos, un aplauso para ellos nuevamente. Saludarlos, saludarlos a todos, claro. ¿A quién? Miren, vamos a comenzar por Paola Novoa, quien es la reina nacional del bambuco 2012. Para ella un gran aplauso. ¡Ay, mira, Paolita! Dile que esta reina es de las primeras que veo con esas coronas bien puestas, porque generalmente cuando les ponen esa vaina de todas se les va de lado. Se les cae, se les cae. Se chuzan la cabeza, lloran, se caen. En cambio ya la veo, además están haciendo las coronas altas y bonitas, vean. ¿Cómo está, Paola? Muy bien, gracias, muy feliz de poderlos acompañar en este espectáculo de programa que nunca me pierdo los sábados. ¿Cuándo la coronaron? Sí, pues es que no van a las coronas, no sé qué fecha fue o cómo es. ¿Cuándo fue la primera? Algo así como... Sí, ¿cuándo fue que le impusieron la corona? Es que ahora no puedo preguntar de otra forma, porque ya todos... ¡Ay, qué! El 30 de junio del 2012. Estoy próxima a entregar corona. ¿Ah, ya me va a entregar la corona? Sí. Porque además es ahorita próxima. Siempre el humor, siempre la risa, es una buena terapia y esa tradición, 41 años haciéndola sábado felices. Ahora recibe desde Medellín a Risa Loca. ¡Buenas noches! ¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmado! Así prácticamente acabó la semana. No, no, en serio, ya prácticamente acabó la semana. Hombre, uno encuentra con unas cosas en este mundo, me bendito sea mi Dios. El otro día llega y le dice a la señora, la empleada, María, María, ¿qué da usted despedida? Y la señora lo hace, por lo que yo tengo una cara más bonita. ¿Y a usted quién le dijo eso? Su marido. ¡Ay, sí! María, ¿me hace el favor que usted despedida no me la aguanta? La señora lo hace, por lo que yo tengo un cuerpo más bonito. ¿Y a usted quién le dijo eso? Su marido. ¡Ay, no, no! ¡Empaque sus cosas y se vaya, se vaya, se vaya! ¡Ay, la señora lo hace, por lo que yo hago mejor el amor que usted! ¿Y eso quién se lo dijo a mi marido? No, su chofer. Estaban dos reclusos, dos reclusos y le dice uno al otro hombre, ¿y vos por qué estás acá? Y le dice, no, pues por una estafa y vos. Y le dice, no, yo porque abrí un negocio en Cali. Y le dice, pero eso no tiene nada de malo. Es que yo lo abrí a las tres de la mañana. Llega el tipón de la suegra. ¡Suegra! ¡Suegra! ¿Es cierto que usted una vez dijo que usted haría media vida por comerse una langosta? ¡Ay, sí, mi hijo! ¡Ah, bueno, aquí le traje dos langostas! ¿Te encuentran dos amigos? ¿Te encuentran dos amigos? Entonces le dice un amigo al otro. ¿Y vos qué le diste, aniversario a tu señora? Y le dice, no, hombre, yo de aniversario le di un anillo de diamantes. ¡Bien! Un anillo de diamantes, vea. Y ella no quería un carro último modelo. Y, ah, sí, pero ¿dónde me consigo yo un carro último modelo falso? Sí lo cogieron, por lo que le... Una parejita así como por el mismo estilo. Que llega y le dice el esposo de la esposa, Y le dice, mi amor, tantas curvas y yo sin frenos. ¡Ay, qué piropo tan lindo! Usted hace tiempo no me decía un piropo. No, ¿cuál piropo? Tenga seguro que nos quedamos sin frenos. Llega el tipo a la casa. Llega el tipo a la casa y encontró a la mujer con el amante. Y el amante era un amigo del marido. Y le dice, no jodas, hombre, no jodas, Peter. Pero otro Peter, no, 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 no. Otro, no, pero usted es el único Peter. No, otro Peter. Y le dice, no jodas, Peter, ¿cómo me vas a hacer eso? No jodas, Peter. Y llegó y tan, 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 tan. Y le pegó una casca y dice la esposa, Siga así, verás que se queda sin amigos. Clave para que estemos conectados y además modernizados en Sábado Felices, las redes sociales en Twitter, por ejemplo, arroba, Sábado Felices en nuestra cuenta. Y ahora vamos a continuar porque llega desde la ciudad de... ¡Esto! ¡Ah, no, imagínense, Don Sincero! ¡Está Don Sincero! ¡Qué alegría verlo! Porque no sabes la alegría que me da tenerlo por aquí. Muchas gracias, un beñado. A mí también, hombre, no, muy contento. ¿Cómo te parece que me llamas? Este par de personajes que viene a continuación, además que eso me sonó raro lo que alcancé a ver ahí y me dijeron porque resulta que uno de ellos es, ahora es que mecánico. Vamos a ver cómo les va. ¡Triqui, traque y piroberta! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Venga, pues! ¡Venga, trabaje conmigo, mi amor! ¡El de azul! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que tengo buena herramienta! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cansé! ¡Se le dañó el día! ¡Ay! ¡Mire este mecánico de medio pelo! Yo con el carro dañado y usted aquí conversando, ¿ah? ¿Usted sabe hace cuánto estoy esperando? Yo le pongo por ahí, ¿qué? ¿Siete meses? ¡No, no respete a mí, por favor! ¡Ay! ¡Qué es tan agresiva, mi aruñola! ¡Parece un animal! ¡Cuidado, se infarta! ¿Usted sabe a los cuántos años se muere un gurre? ¿Por qué te sentís mal? ¡Ay, tan imbécil! ¡Gurre esa chanda de carro que me trajo a que le arreglara! ¡Ya que colocó el tema! Oiga, usted me dijo que me iba a dejar ese carro full y está todo espaturrado allá. ¡Ah! Pero es que mire todo el peso que le está echando a ese carro. ¡Hola! ¡Bestiatre! Oiga, hablando... ¡Ay! Es que... Mire, vea, les cuento. Yo tengo una finquita y me demoro un día entero dándole la vuelta en ese carro y un día regresándome. Sí, ve, quejándose por plata y con semejante finca tan grande. ¡Hola! ¡Lo que estoy diciendo es que ese carro me parece un afrodisiaco! ¡En cada esquina se para! ¡Ay, pues...! Entonces usted es muy exagerado, no lo sabe manejar. Hasta rodamiento le cambié, ¡Hola! ¡Pero no parece! Porque cuando iba entrando a la finca se me salió una llanta. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Y usted qué hizo? No, pues yo paré, me la acomodé aquí otra vez en el pantalón y seguí manejando. ¡Ay, tan idiota! Eso ya me sonaba a broma como todos los suyos. Me sonaba lo que me suena a ese carro que le suena hasta la pintura. A mí no me venga a desacreditar el negocio. Es que le suena hasta la pintura exagerada. Bueno, según usted a mi carro que no le suena, pues... El pito. ¡Ay! Esta vieja recalentada. Es que usted es una recalentada. Recalentada, mi amor. Esta es mi naturaleza. Pues sí, eso es lo que podemos llamar un recalentamiento global. ¡Ay! Yo no sé a porquería de novio suyo cómo se metió con usted. Me hace el favorito. Mi novio no se meta porque él es el motor de mi vida. Es mi carro último modelo. ¡Ah! Él es mi automóvil alemán. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué ayer andabas con otro pendejo por allá? Pues porque él tenía pico y plata. ¡Ay, chaita! Tan sinvergüenza. Ni la placa te va a quedar de ese carro y mañana me traes todo. Necesito los 10 galones de grasa. ¿10 galones de grasa? ¿Y usted qué va a ver con toda esa grasa? ¡Oh, le digo yo a usted! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay! Ella va a empezar a burlarse de la gordura mía. No, pues, ¿qué? ¿Será que usted...? ¡Ay, mi amor! Le da envidia por el cuerpo que tengo, mi amor. Para que lo sepa, me han dicho que tengo una estatura común. ¡Como un duende! ¡Ay! ¿Cómo un duende vas a quedar cuando te estrelles y no me pagas lo que vale el arreglo del carro? ¡Ochocientos mil pesos! ¿Ochocientos mil pesos? ¿Usted me vio cara de marrano o qué? No solo la cara, el cuerpo también, mi amor. ¡Ay, no! Pues, ¿será que es que usted es muy bonita? Mi amor, para que lo sepa, yo vi tan linda que cuando nací la cigüeña me llevó y al otro día volvió por la ventana. A pedir disculpas. ¡Ay, tan idiota! La que tiene que pedir disculpas es su mamá. ¿Y mamá por qué? Ayer se apareció con ese cheche de viejo suyo y yo encartada arreglando el carro azul y tenía que entregar la camioneta blanca. ¿Y qué pasó con la carevaca? Pues no le digo que ayer trajo el carro suyo. ¡Ay, mamá la respeta! ¡Ves, qué atrevido! Yo estoy hablando de la carevaca, la camioneta mía. Mi mamá antes la trajo hasta acá y hasta se le dañó la culata. ¿Y era que la traía en el hombro o qué? ¡Ay! A mi familia la respeta, no como vos que sos una ladrona. A mí me respeta, no sea tan... ¡Ah, no! ¿Será que me lo va a comer el cuento y cuento que con este taller se compró ese BM? Ese BM lo compró mi hermano y ya casi lo acaba de pagar. No le faltan sino como 18 meses. Pero en la cárcel. ¡Ay, tan idiota! A la cárcel vas a parar si no me paga mis 800 mil pesos. ¿Qué? ¿800 mil pesos? Si así usted trabaja en ese carro, me tiene que pagar los 800 mil pesos. Y yo le garantizo, se lo juro que usted se va a sentir andando en un carro de 350 millones de pesos. ¿Verdad? ¿En serio? La verdad yo necesito a ver a recuperar mis centavitos. El carro viejo no tiene arreglo, mi amor. ¿Cómo así? Ese carro no se lo compra ni Petro. ¡Ay, no! ¡Chao, mi viejo! ¡Venga, vea! ¡A robar a un padre! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo la están pasando esta noche? ¿Bien? ¡Bien! Me alegra, me alegra. Qué público tan cargado de energía y de alegría. Eso nos encanta. Gran público esta noche que ahora vamos a recibir con ese calor humano que ustedes solo saben dar. ¡A Boyacomán! Gracias, buenas noches. ¡Buenas noches! De verdad, qué chévere que hayan venido a este programa que se llama Sabo Felices. Un bienvenido a ustedes que están acá, los que están en las casitas viendo. Este programa para nosotros es una pasión, es un amor. Vea, el compromiso, la responsabilidad de los humoristas. Tengo compañeros que duran hasta tres meses haciendo siete minuticos que uno presenta acá por la responsabilidad. Claro que no falta el vago también que viene aquí a improvisar, ¿no? Esta gente. Bueno, vamos a ver de qué hablamos hoy. ¿Ustedes les ocurre algún tema o puedo arrancar con cualquier vaina? Sí. No, hablemos de Sabo Felices. Ha cambiado mi vida, mano. Gracias a Sabo Felices. Soy un trijamoso. Pero lo malo es ser jamoso y pobre, mano. La peor combinación del mundo es la jama y la pobreza. ¿Cómo se da cuenta uno que es pobre? Porque usted pone un pantalón de los que no me ponía hace dos meses, encuentro un millete de diez mil y hace... Sabe uno que es pobre, por eso diez mil. Y sabe uno que tiene amigos pobres cuando lo llama y dice el otro, uy, verdad, présteme cinco, présteme cinco. Es duro ser jamoso y pobre porque lo conocen a uno en todo lado y la gente cree que uno tiene plata, mano. Y pasa uno unos ojos. Por ejemplo, usted va a hacer mercado, yo hago mercado, pues, cien mil pesitos de mercado. Y le compro noventa y cinco mil pesos de cosas y cinco mil para la carrerita porque vivo como a quince cuadras del supermercado. Y como no es famoso, está uno ahí en la fila del almacén y lo mira a la cajera delante de todo y dice, ay, ya usted lo conozco. Usted no es el que sale por las sábados, ay, sí, usted es el voyacomán, tía. La televisión da plata, ¿no? Y uno... Y uno, noventa y cinco mil pavos, y lo mira delante de todo el mundo y le dice, desea donar los cinco mil pesos para los niños pobres. Y uno por dentro, pues, madre, ¿será que esto estará ayudando a mis hijos o qué? ¿Con qué cara dice uno que no? Yo ando en bus, normal, hermano, pero andar en bus siendo uno jamoso es... Uno se sube al bus y lo mira al chamán y le dice, aah, ja, 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 ja. Sencillito, así me gusta, sencillito. ¿Quién iba a creer que la gente con tanta plata como usted va a montar en bus? Y uno por dentro llora como le digo que me lleven mil, Dios mío. ¿Ser jamoso y pobre es duro? Usted por ejemplo va a comprar la carne Y los carniceros con abejas Siempre le echan a uno de más Yo siempre compro 13 mil pesitos de carne Y los 2 mil para la bicicleta que me llevo hasta el apartamento Y los carniceros siempre Se me fue media libra, ¿no? No hay problema Usted es rico Y el carnicero va a llevar pata Y le dije, sí, cuando sepa que no traigo plata Es duro Es duro No es duro, mano Claro que esto es lo que consigue unos son amigos Incluyente, mano Uy, yo he recibido una llamada desde que estoy en San La espada me llamó el presidente de la república El doctor Santos Me llamó porque ese día sí le agarró el celular al man Porque estaba peleando Y cogió ahí me llamó y me dijo, eh, Ochoquito No, yo para qué mitos inicié, pero voy a remejar Entonces, me dijo, eh, me dijo, aló El presidente me dijo, aló ¿Con quién hablo? Y yo, mamá, ¿qué necesita? Y me dijo, hágame un favor, Peter Albeiro Y yo, no, habla de Boyacomán Digo, usted no debe saber el número de Peter Albeiro Sí, mamá, sí lo conjuntan a uno, pero no importa Pero, uy, es que ser famoso y pobre Y más que la venden vieja a contarle unos chistes Cuando uno va a diafán Y yo en el barrio que vivo es un poquito peligrosito Por todo, eres un poquito peligrosito La vez pasada, mamá, no me fueron a robar Y, menos mal, el ladrón me conoció Digo, uy, ya, usted Niño, usted es el de los abuelos de la noche Yo me la he espillado ¿Qué chimba robar un famoso? No, mamá, no, vea, yo la verdad Apenas tengo 52 mil pesitos Un billete de 51 de 2 mil, mamá No, no, yo mañana para irme para el canal, hermano ¿Cómo hago? Oye, niño, que yo soy ladrón Pero no, déme el billete de 50 Y quede con las dos lucas para el bus Chévere Pero de los nervios Y como nos tomamos una foto para el Facebook Con el ladrón ahí, la navaja y tal De la equivocación le dijo el billete de 2 mil Y ese man regó el cisme con todos los ladrones Que yo era muy ladrón Y el duro no ser jamoso y pobre Y la espada estaban regalando ropa En esas maratones que hacen para regalar ropa Y yo llegué allá Me dijeron, qué chévere que los jamosos se unan a esta causa Usted, ¿qué va a hacer? Y le dije, yo venía por 3 pantalones y 2 camisas Y uno ser jamoso y pobre Y los ladrones los van pisteando a uno, ¿no? La espada me pilló un ladrón el mismo Y me dijo, no, ya no lo robo porque me tumba Me dijo, oiga, ollaco, le voy a hacer una pregunta Niño Y había como Y entonces le dije, sí, claro, mi mamá Es que yo soy imitador Yo soy imitador Y yo creo que usted me lleva a esa obelice Lo imito, le imito algo Y yo, con ese día, ajá, niño Hay que ser humilde Y claro, ni más faltaba, imite Le voy a hacer como un gato Y yo, claro, mi hijo Miau Usted no sabe el talento que uno le ve a la gente armada Uy Lo mire, le digo Buenísimo, ni el gato hace así, la madre de la Excelente Y yo, bueno, Raúl, se tiene que explotar ese talento Pero yo estoy viajada, hermano Tranquilo Me dijo, ¿pa' dónde va, niño? Limita otra cosa Y yo, bueno, por todo limite Porque con ese día, ajá, me hago como un perro Me hago como un perro Y yo, guau Yo, mano, usted está perdiendo plata con ese talento, ¿verdad? Hubiera ido a yo, me llamo, alguna joda Porque es igualito, mano Y yo, eso no Y le dije, no, no, ve más Porque es que tengo ajá Y yo, espere que me falta la última La última imitación Y le dije, a ver, ¿cuál es? Y yo, quiere que le haga como una rata Y yo, como una rata Y me dijo, bájese del celular Es bueno, es bueno Por eso es que nosotros, en verdad Nos matamos tanto, tanto haciendo las rutinas Tanto, ¿verdad? Y yo me tengo que ir Porque tengo que presentarme el otro sábado Y no tengo ni idea de lo que voy a hablar Chao, mi hermano Bueno, veo que ya tienen las bombas en la mano Entonces, ¿por qué no lo invitamos? Para que venga el Cuentahuesos ¡Ven a ver! No empiecen, no empiecen No, mire, tenemos el camionado de huesos Chistes buenísimos Este sí es un hueso bueno Ay, pero no vemos ¿Dónde está el calvito de turno? ¿Hay algún calvito de turno? ¿Dónde está? Ah, véanlo, allá está El que no tenga pelo, haga sí Este chiste, este hueso sí es bueno Imagínate que la señora Doctor Así como hablan las señoras Doctor, mi marido se quemó Se quemó media cara Ya lo vio Dijo, no, no lo he visto Mírelo por el lado bueno Y ese sí está bueno Este sí está bueno La secretaria que llama al jefe 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 La secretaria era muy linda La secretaria era muy linda Jefe Ahí lo llamó su hijo Y quiere darle un beso Hijo el jefe Recíbalo y ahora me lo da Ay, pero qué No, ferias y fiestas, pues Este sí es bueno Imagínate que la llave La llave hablando con un martillo Una, una, una Digamos, un alicate Un alicate hablando con el martillo Así como hablan los alicates Se acercó el alicate al martillo Y entonces le dijo Yo estoy enamorado Yo estoy enamorado de usted, señor martillo Le dijo el alicate Y el martillo, no, no, no Yo soy casado Usted necesita buscar Es un hombre solo Este sí está bueno Este, este La señora peleando con el marido La señora peleando con el marido Bueno, esto Estoy cansada De que usted esté tomando sus cervezas De ahora en adelante Usted toma una decisión Yo o sus cervezas Y el martillo A ver, a ver Al menos déjeme tomar esta última Tan lindo No, no, no Es para ayudarle a empacar la maleta Buenísimo Ese sí estuvo El aplauso Ay, no Ay, no Estaban hablando dos tanques Y un tanque de agua Le dijo al otro Oye, ¿qué hubo tu hermano? Dijo, no Mi hermano se fue para el ejército Y ahora es un tanque de guerra Este, este sí es bueno Este, si no se ríen Mejor dicho Mire, este sí es bueno Espere mamita Espere mamita Ya, ya mamita Usted vino fue a reírse No a totear eso Mami, espere Imagínate que un pastucito fue a la feria del libro Y entonces ¿Qué libro me recomienda? Le dijeron Le recomendamos el libro La rebelión de las masas de Ortega y Gasset ¿Y cuánto vale? Cuarenta mil pesos Y el pastucito sacó así La plata y monedas ¿Cuánto es que vale? Cuarenta mil ¿Cómo es que se llama? La rebelión de las masas de Ortega y Gasset Dijo, no, maestra A ver No, solamente me Solamente me llevo el libro No me alcanza para el cassette Ese es todo bueno ¡Ay! Pero como Pero como a los otros humoristas no les exigen Este sí está bueno Imagínate que un loco en el manicomio le dice a otro loco Oye, así, loco, un loco Un loco Le dijo al otro loco Oye, vamos a orar El otro Sí, vamos a orar Entonces dijo Listo, vamos a orar Dijo Tres horas y tres minutos El otro Cuatro horas, cinco minutos Le gané Porque como eran locos estaban ¡Ay! Pero Este sí es el mejor Imagínate que Imagínate que hubo un partido de fútbol Y el delantero no cabeceó el balón Y entonces el técnico ¿Usted por qué no cabeceó? Dijo No se me pasó por la cabeza Ahora el último Este sí está bueno Este sí está bueno Una señora hablando con la otra vecina Le dijo Imagínate que mi hijo está en Estados Unidos Y allá aparece un árabe Ay, pasándola rico No, sin camello Este no Este sí es un huesazo Este sí está bueno ¿Cómo suena el teléfono de una rana? ¿No saben? ¿No? Rin, 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 renacuajo Este sí ya para terminar el último Imagínate que la culebra hablando con la liebre Entonces la culebra Así como habla la culebra Entonces la culebra le dijo a la liebre ¿Cómo te parece que el mico Terminó un petaco de cerveza Y se pasa al otro? Oiga, lo chiste es bueno Me voy Me voy a traer más cuentahuesos Más cerca de ti Yo sé Yo sé que hay Atención Giovanni Ramírez Giovannotti ¡Buenas! ¡Güila! ¡Woohoo! Oiga, esta historia Hermano, empieza con un amigo De Campo Alegre ¡Güila! Que se me paró de frente Y dijo ¡Ole! ¿Usted quiere conseguir Amante Meta Hacia la página www.mujerescasadasinsatisfechas.com Yo Bueno Vamos a ver Me metí Mujerescasadasinsatisfechas.com Y apareció la foto De mi señora Por eso es que uno consigue amante Hermano Caballero Si ustedes van a conseguir amante Por favor No se la consigan brava Porque yo me conseguí una Brava 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 Con decirle que Para salir con mi señora Me tocaba escondidas de ella O sea Brava Hermano Y dígame caballero Si el momento más incómoda A la hora de usted salirse A vivir con su esposa No llegaron de su mamá A decirle Mamá Me voy a vivir con mi flaca Su mamá Víjito se me creció el muchacho ¿Qué hace que me mordí a la pocheca? Hermano Me fui a vivir con ella Pero cometí un error Me fui a vivir con la casa de los suegros Y eso es lo peor Porque uno ni pelear tranquilo puede ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uno está peleando en el cuarto Y uno ¿A usted por qué la llama ese mal? Ay no me grite No la estoy gritando aboga No es que estoy hablando pasito Ay ya que yo no sé qué Miren Vivir en la casa de los suegros Es lo peor Porque uno Uno cree que está en la casa De unos dos y media A una de la mañana Yo me levanté Desnudo yo Ya está la cocina Prendí la luz Y ahí estaba Ella Mi suegra Me miró de pieza a cabeza Y Ay no yerno Eso no es normal Yerno no vaya al médico Uy no 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 Gordo traiga la cámara No 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 Suegra no Ay no mire Eso es enanismo No 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 Mano me sacó mamado Además que la señora Roncaba Uy eso roncaba Pero haga de cuenta Ver una poseída Que hay veces también roncaba Ella cree que come algo Cuando duerme Porque empieza O no les ha tocado Las que cambian de ritmo Uy no Suegra Me fui a vivir con mi esposa Y vámonos a vivir los dos Mi amor No tenemos que salir adelante Esa relación hay que sacarla Impulsen esa relación Que la llama de su amor Nunca se acabe Menos Póngale películas porno Nunca se las ponga Uy no Mano porque ellas ven Lo que tiene en el televisor Y comparan Y ellas ven los leones africanos Y voltean a mirar Un gato canequero Miau No mano Además que ella es porquería Yo le digo Mi amor Venga Cuando yo me vaya a dormir Uno me despierte Dice bueno Me acosté a dormir Y empezó Amor Gordo Papi Amor Papi despierte ¿Qué pasó? Mi amor Se le olvidó tomarse Las pastillas para dormir Uy hermano Tiene que ser usted tolerante Mire si yo le digo a mi mujer Amor Quisiera bajarte la luna Y ella Ay y que más Quisiera bajarte los planetas Ay y que más Quisiera bajarte el cielo Ay no Cuando llegue los calzones Me avisan Uy no 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 Muchas gracias Querido Aguila Esta noche Barbarita Tenemos el honor también De tener una gran amiga De esta casa Que es una actriz Barranquillera Yo me enteré hasta hace poquito Que las raíces de ella Están por allá en Rusia En Lituania ¿Quién es? Las raíces de ella Es decir sus ancestros ¿Es agrónoma? No Es una gran actriz Natasha Claus Está con nosotros Natasha Pero si o no Primero que todo Bienvenida a nuestro programa Natasha Gracias Me duele la boca ¿Quién va a pensar Que en ese cuerpo tan hermoso Tan pequeñita Esa semejante talento Talento Sí Y con dos hermosas hijas Talentosa En todas las novelas Y todos los seriados Que ha participado Y películas Han sido de gran éxito Aquí con nuestro canal Caracol Ha leído muy bien Y hoy la tenemos de jurado Yo al principio pensaba Que era como payaso Porque era Natasha Clown Pero no es Claus No, Claus Claus No puedo dejar de reírme Aquí uno para de reírse Oye Cuidado vas a decir algo Ya te leí el pensamiento Me duele de reírme ¿Ah sí? La malpensada es ella Oye que malpensados somos Yo estaba callada Natasha Pero es verdad Yo ahorita decía Tú tienes ancestros Creo que es en Rusia En Lituania ¿Verdad? Sí, mis abuelos lituanos Y mis papás son uruguayos Una combinación ¿Tus papás son uruguayos? Uruguayos Ay que chévere A mí los uruguayos me gustan Porque tienen la garra charrua Sí, total Totalmente de acuerdo Esa garra la sacó la Natasha Porque esa es verdad Para las películas Total Hablando de películas Hablamos de la película El control En la que participas tú Bueno, ya llevamos unos Ya llevamos unas semanas En cartelera Pues este Muy contentos Sí Es una película muy especial Muy bonita Para mí es una comedia romántica Porque es volver otra vez Esa esencia De sentarte frente a un televisor Cuando hace mucho tiempo Y pues ya no lo hacemos En familia Yo particularmente sí lo hago O sea, yo siento a mis hijas A ver todos los programas Pues de ellas Los veo yo Porque pues creo en esa unión familiar Entonces Esa es la película Y bueno Espero que la sigan disfrutando Que sigan yendo Y bueno ¿Y cuál es el personaje tuyo En el control? Lucía Es la esposa Del protagonista Christian Tapa Y bueno Es un personaje Bastante especial Porque me volvió otra vez Como la esencia De eso que hemos perdido Las mujeres A nivel de ser familia De volver a ser esa mujer En la casa Y quitarle el control al hombre No, pues más De cedérselo Cuando le corresponde también Claro Pero ¿sabes qué es lo bonito? Es una tacha Y Gatico y televidentes Que se está haciendo ya Películas colombianas No solamente una vez al año Sino tres y cuatro Y cinco películas al año Y de buena calidad Exactamente Con calidad colombiana Y personal colombiano Sí, sí, sí Con buena producción Y no todo Bala, 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 bala ¿Me entiendes? Es súper importante Que nos demos a conocer Por fuera Y esto es una película Que tiene una factura Que realmente Yo la proyecto Y sé Que con ella Vamos a ir afuera Estoy contenta Muchos éxitos Se ve aplausos para Natasha Y el control La película Hay que ir a verla Simple es que ahora Soy madrastra Hagamos las cosas bien Oigan, el campo Se vive tan lindo Oiga, pero los peladitos Andan confundidos Los niños confundidos Con el campo Y la ciudad Se les revuelve la cabeza Preguntan unas vainas Los pelados Mira, el niño mío Tiene cuatro años Y me dice Y es que papi Las mulas vuelan Y yo me dijo ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuándo ha visto Una mula volando? Ah, es que yo vi En el noticiero Que dijeron Que habían agarrado En el aeropuerto Unas mulas A punto de volar Oiga, que vainas Están impresionantes Me pregunta el chino Y dice Papi, ¿cómo es eso? Cuando una persona Duerme encima de la otra Le dije yo A ver A ver ¿Explicale a un pelado De cuatro años Esa vaina? Y yo papito Y bueno, le expliqué Con toda la broma Y le dije Y eso entonces Se llama sexo Ah, es que la profesora Dijo que cuando una persona Nos tocó llevar A la suegra Al médico Eso se quejaba más Que muchacha Servicio más liquidada Oiga, que vaina El médico me dijo Don Unífero Esperen lo peor Le dije Uy, doctor No me diga Que me tengo que llevar A la suegra Para la casa Otra vez No seamos tan bestiaos Cuando ya llegó El inspector Del ministerio De salud Dijo Don Unífero Que es que usted Le está echando agua A la leche Le dije No señor Aquí la leche Que se vende Es pura Que usted le echa agua Le dije No señor De pronto el niño Por ahí jugando ¿Cierto papito? Dijo Sí Le dijo el inspector Y usted Que estaba jugando Cuando le echó agua A la leche Al lechero Oiga, que estamos haciendo Hijo de pelona Verriendo Don Unífero Me dice El inspector Es que usted Dice que le da Unas pastillas al toro Unas pastillas raras Le dije No señor Si le doy Unas pastillas raras Al toro Pero para que tenga Apetito por las vacas Mire, desde que le estoy Dando esas pastillas Todas las vaquitas Están con cría Eso aún Gracias 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 Gracias